Tiene el uso de la tribuna el senador Yulem Rementería del Puerto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con profundo respeto, saludo a cada una y a cada uno de ustedes, los familiares de Armando Guadiana Tijerina. Nuestro senador, nuestro amigo, como ya lo han visto de prácticamente todos, o yo diría que de todos, sin temor a equivocarme. La verdad de las cosas es que llegamos aquí en el 2018. Algunos se conocían entre sí, otros no conocíamos a la mayoría, como mi caso. Y tengo que decir, porque así lo siento, que tuve la enorme fortuna de poder encontrarme con una persona a la que pude aprenderle mucho, a la que pude entender cómo pensaba y cómo defendía sus causas. Desde luego, muchas de ellas yo no coincidía, pero admiraba realmente en la forma en la que lo hacía, en cómo con esa pasión, de repente ahí, en uno de esos asientos que se sentaba él, pues defendía las causas, a veces hasta se exaltaba al defenderlas cuando alguien estaba aquí diciendo algo que de plano no le gustaba, cuando no le daban la voz. Y eso, la verdad de las cosas que deja huella, y deja huella para bien, porque más allá de las causas que defiendas en lo particular, las de lo general, las superiores, las que a todos nos deberían de unir en este país, él las defendía y las defendía muy bien. Y francamente, yo tuve a título personal la oportunidad de tratar muchísimas veces con él cuando él estuvo como presidente de la Comisión de Energía, yo era el secretario de la Comisión de Energía y discutimos muchísimo, pero la verdad es que siempre con muchísimo respeto, con una gran calidad en sus exposiciones, muchas veces bromeando también, pero siempre respetando lo que pensaban otros. Y tenía una cualidad que yo quiero decir aquí, porque seguro todos lo recuerdan, cuando nos citaba, te decía el nombre de la persona y del estado que venías. Y así fuera a 15, a 20, yo no sé cómo hacía, pero se sabía de cada estado, de cada persona, no solamente el nombre, sino también el estado del que viene. Y era una característica que él tenía, te citaba, Julen Rementería, el senador de Veracruz, culano de tal, senador de no sé dónde, y siempre lo hacía. A mí la verdad es que sí me causa pena, te lo digo de verdad en su partida, Dios lo tenga en su gloria, la verdad de las cosas. Yo creo que lo merece, fue un hombre bueno, fue un hombre decente, un hombre que sí luchaba y que aún en aquellas causas en donde aquella corriente política que lo hizo llegar aquí, pues no coincidía, votaba en contra. Y eso hay que decirlo y reconocerlo, no muchos, los cuento con los dedos de esta mano, los que se atreven a hacer eso. Y la verdad es que eso lo distingue, lo distinguió y para mí lo hará recordar siempre. Dejó amigos en todo el PAN, yo tengo la fortuna, por ningún mérito propio, simplemente porque casi me toca ser el coordinador de los senadores del PAN. Y puedo hablar en nombre de todos, el gran cariño, el respeto y la admiración, por qué no decir que se tuvo hacia Armando Guadiana. Es una persona o fue una persona que dejó una huella sentida, muchas veces se venía hacia acá, hacia la parte donde estábamos nosotros, bromeaba con nosotros, hacía chistes, y a veces no coincidía con su grupo parlamentario, pero daba sus explicaciones, mostraba por qué no coincidía y cuáles eran sus argumentos. Y la verdad es que no es que te convenciera, pero por lo menos te sentías ágil. Ojalá hubiera muchos, muchos, muchos políticos como él que defendían sus causas, pero sobre todo defendía, como aquí se ha dicho, valores que debieran de ser universales, como la democracia, como cosas que realmente nos importan y las queremos todos. Hoy yo la verdad les deseo a todos ustedes que tengan la seguridad de que él está bien cuidado allá, de que seguramente ahí está, que pueda sentirse cada uno y cada uno de ustedes que es una persona que dejó amplia huella. Les digo, yo no tenía la fortuna de conocerlo, yo lo conocí en el 2018, en las postrimerías del 2018 y la verdad es que lo recuerdo con gran cariño, es una persona que aunque no coincidíamos en muchas cosas, tengo que respetar, aprendí a admirar y hoy yo les digo que realmente le guardo un gran cariño, como creo que muchos de los que están aquí se lo guardan. Así que felicidades a ustedes por tener o haber tenido una persona, un padre, un esposo, un familiar, un padrino, cualquier cosa que se le pueda nombrar en su relación, como lo fue Armando Guadiana, dejó profunda huella, que descanse en paz Armando Guadiana.